Vamos a empezar. Antes de empezar, me gustaría hacer un pare como de, yo creo que soy experta en salir de una cosa y entrar a la siguiente como de forma maratónica. Y a veces hace falta como sentarnos a sentir un poquito. Entonces, mi invitación para empezar. Nos vamos a tomar tres minutos, bueno, dos, digamos, para escribir en el chat una palabra que resuma cómo venimos de las cosas. Una sola palabra, no necesito. Perdón, Clelia, yo te perdí. Una sola palabra, ¿qué qué? Perdón, porque no sé si solo yo te perdí o todo, soy toda. Una palabra que resuma cómo llegamos a la sesión, cómo nos estamos sintiendo, algo que traiga a la sesión. En mi caso, bueno, físicamente tengo calor. Pero si tienen, sí, ¿cómo llegamos hoy? Una palabra. Alguien que nos comparta. Bueno, en el chat solamente. Exhausta, brumada, cansada. Eso es bastante. Cansada. Sí, yo creo que por también estoy cansada. Preocupada. Bueno, espero que no sea nada grave, Ana Lucía. Con motivación. Estoy en el bus, preocupada para que no me distraiga. Ojalá, bueno, que estuvieras en... No sé desde dónde te conectas, Isabel, pero si estuvieras en Ecuador, te recomendaría que guardes un like. Que no lo saques. Con alegría, qué bueno. Me alegra mucho. Bueno, motivada y un poco cansada. Entusiasmada. Bueno, motivada. Chévere. Muchas gracias por compartir esto. Creo que algo que siempre pasa y con los espacios de formación que vamos, sobre todo fuera de nuestras jornadas laborales, es de ser un reto, ¿no? Como superar las demandas que hemos tenido que... A las que hemos tenido que responder durante el resto del día. Y poder estar presentes en este espacio. Voy a tratar de ser lo más abierta, digamos, en términos de conversación y de intercambios, para que esta sesión sea lo más fluida. Y también, de provecho para ustedes posible, ¿no? Por favor, me interrumpen. En cualquier momento, no importa en qué parte de la presentación estemos. Igual, yo voy a invitarles continuamente a que me vayan conociendo con Tinta. Sobre el sistema tributario, para ir entrando ya en materia. Antes de empezar, quisiera preguntarles, igual, en una palabra, y me comparten en el chat, ¿qué piensan ustedes cuando piensan en impuestos o en el sistema tributario? ¿Leo? Se van a llegar, mercado, renta, dinero, el pago de la renta, estado, gasto, recaudación desigual, mecanismo económico, negocio, mala redistribución, impuestos, política, muy bien, estafa, desigualdad, perfecto. Yo creo que esto nos da más o menos una idea de injusticia, una idea de cómo vivimos los impuestos, porque al final del día, creo que el sistema tributario es algo que nosotros y nosotras sentimos como tan lejano, pero al mismo tiempo, nos es muy cercano, ¿no?, porque tenemos que lidiar con eso en nuestras compras, en nuestros salarios, bueno, de muchas formas, dependiendo de las regulaciones de nuestros países. Dice acá, altísimos para las de los trabajadores. Bueno, entonces, entendiendo las percepciones que tenemos, y hay muchas lecturas negativas respecto a los impuestos, yo quisiera hacer aquí una primera anotación, y es que los sistemas tributarios son como cualquier herramienta, los sistemas tributarios no son ni buenos ni malos per se, es mucho depende de cómo nosotras y nosotros, o los países, los estados, en este caso más específico, los implementan, ¿no? Entonces, allí el problema, digamos, detrás de cómo estamos viviendo hoy por hoy, los impuestos y los sistemas tributarios es que los paradigmas que están detrás de la imposición de estos sistemas vienen desde una perspectiva colonial y de aprovechamiento del poder, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que hagamos esa primera distinción entre la herramienta per se, lo que son los impuestos, y la caracterización como bueno o malo, porque al final lo que define eso es las razones o las motivaciones que están detrás del uso de este sistema o de este mecanismo. Entendiendo eso, ahora sí, vamos a pasar a la introducción, y quisiera traer algunas cosas para las cuales los impuestos y los sistemas tributarios fueron creados. De hecho, teóricamente, los sistemas tributarios buscan todo lo contrario de las cosas negativas que leímos en el chat, y unas de estas son, por ejemplo, criterios de redistribución o de distribución también de los recursos públicos. Los sistemas tributarios tienen esa capacidad de un poco mover la ecuación de las rentas y de los ingresos y del bienestar. No sé si alguna vez, alguno de ustedes, alguien mencionó la palabra mercado, de hecho, cuando pensamos en sistemas tributarios, y lo que viene a ser el sistema tributario es, si empezamos desde el momento de desigualdad de oportunidades, el Estado, a través de los impuestos, tiene la capacidad de redistribuir estas oportunidades, y las oportunidades vienen dadas por, quizás, ingresos, recursos, tiempo, etc., a través de los sistemas tributarios. Esa es como una de las finalidades de su existencia. ¿Alguien tiene alguna idea, algún ejemplo, alguna relación, experiencia, con cómo los Estados distribuyen, bien o mal, adecuada o inadecuadamente, los recursos dentro de esos países? Si tienen algún ejemplo o alguna experiencia, porque hubo bastante mención de redistribución desigual, etc., me gustaría escuchar a qué se refieren exactamente con eso, si tienen algún ejemplo que quisieran mencionar. Sí. Vamos a ver el chat. Y si acá, escucho entrecortado. Servicios sociales. ¿Puedo repetir? Sí, sí puedo repetir. Preguntaba. ¿Me escuchan mejor ahora? Solamente para confirmar. Sí. ¿Sí, no? Sí, Lelia. Sí, ya, buenísimo. Lelia está en un bar en Sudáfrica. Sí, perdón. Porque estoy en un hostel, entonces en la habitación no puedo hablar a esta hora. Pero cobro sobre importaciones de bienes. Ajá. Y Doris, gracias por responder. La pregunta era si teníamos alguna experiencia o algún ejemplo específico en la que hayamos percibido que el Estado, a través de los impuestos o de los sistemas tributarios, ha hecho alguna redistribución de riqueza. ¿Sea esta para bien o sea esta para bien o sea esta para mal? Esa era la pregunta. De todas maneras, te las voy dejando allí y me cuentan si se les ocurre algún ejemplo más adelante. La siguiente motivación, razón de la existencia de los sistemas tributarios es, como consecuencia, reducir las desigualdades sociales. Y la reducción de las desigualdades sociales, como les decía, tiene que ver con que el mercado, en esta concepción teórica, que es básicamente las interacciones de los seres humanos, como sintetizadas en las transacciones monetarias por la compra y venta de bienes o servicios, y que tanto estas interacciones logran un resultado justo. Y es que hay una teoría, no sé si alguien escuchó la teoría de Adam Smith alguna vez. ¿Alguien la escuchó? Sí, cuéntanos, Franciela. Francelia, perdón. ¿O Lucilene? Ya, muy bien. Muchas gracias, Lucilene, por el ejemplo. Retomando la pregunta que hice respecto de la teoría de Adam Smith, la propuesta que él hacía es, las interacciones individuales de las personas, aun cuando tienen motivaciones muy personales y egoístas con el entorno, porque, digamos, si yo voy a vender un carro dentro del mercado, yo lo quiero vender por las motivaciones personales que sean, porque quiero comprarme otro, porque necesito el dinero para comprar una casa, porque ya no me gusta el carro que tengo, por la razón que sea. Y la persona que va a comprar un carro también va por motivaciones muy personales. Entonces, va a comprar el carro porque ya consiguió el dinero, porque lo necesita, porque le gusta, etc. Entonces, la premisa que sostenía esta referencia económica es que, aun cuando las decisiones sociales se toman desde un punto de vista muy personal y egoísta, en algún momento esto va a generar alguna forma de resultado eficiente. No obstante, la definición, exactamente, dice que aquí me dice Francelia que consideraba que las motivaciones de los individuos en el mercado permiten generar riquezas para todos. Sí, él llamaba esto un resultado eficiente, pero eficiente no necesariamente significa justo. Entonces, es ahí donde entran los sistemas tributarios y dicen, quizás todas estas interacciones chiquititas, simultáneas que se dan en el país o en cualquier contexto que se esté pensando, son probablemente eficientes, pero no son lo suficientemente justas. No garantizan espacios de dignidad y de cumplimiento de derechos para todas las personas y, por tanto, los sistemas tributarios están allí para recaudar fondos que permitan a los estados generar recursos, generar espacios de provisión pública, de servicios públicos, de bienes públicos, que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto a la dignidad de todas las personas. Sí, esa es como, en teoría, otra de las motivaciones de por qué existen los sistemas. No obstante, como muchos han dicho ya, y como muchos han dicho ya, hay ejemplos en los que los impuestos no necesariamente hacen eso en la práctica, ¿no? Y, por ejemplo, Lucilene nos decía que en Brasil los dividendos no están grabados y los dividendos, al no estar grabados, esto aumenta la desigualdad, ya que impide o limita las transferencias de ingresos a los hogares más pobres a través de programas como el Bolsa Familia, que en cambio reduciría la pobreza. Entonces, aquí hay un mensaje más. Exoneración de impuestos en la selva. Sí, Doris, yo de hecho trabajé... Ya podemos conversar con el final en cuanto a aplicaciones de otros tipos. Y, de hecho, hay... En el punto siguiente de la guía comportamental tiene perfecta esta mención de los impuestos en la selva. La mención de guía comportamental significa que hay actividades que se dan dentro del mercado, por ejemplo, en este ejemplo que estábamos dando de la compra y la venta de un vehículo. ¿Qué problemas podría causar esta transacción particular en el entorno en el que se está desarrollando? ¿Alguien tiene alguna idea? Voy a poner un ejemplo. Digamos que esta transacción se realiza en una calle y que mientras ellos están revisando el carro para ver si en efecto se da la compra-venta, están obstruyendo el paso del resto de la gente en la calle. Sí, supongamos que es algo así sencillo. Pero entonces significa que el precio de esa transacción, de esa compra y venta del carro, no está considerando el daño que se está haciendo al entorno. Que en este caso es causar tráfico dentro de la ciudad o hacer que la gente pierda su tiempo mientras espera para que ellos liberen la vía, etc. Y eso significaría que los precios entonces no reflejan como lo que socialmente deberían reflejar. Hay otros ejemplos y a esto hay un término en economía que se llama o se denomina externalidades. ¿Alguien tiene idea de lo que son las externalidades? La mención de daños provocados al medio ambiente. Muy bien, Luz. Aquí quisiera, gustan realidades, dices, son los efectos negativos de los procesos económicos. Aquí, respecto de las dos menciones, gracias Luz, gracias Adriana. Yo quisiera solamente corregir algo. Y es exactamente lo que dicen los silenes. Son impactos no deseados o imprevistos de una actividad o no contemplados en la actividad. ¿Esto qué significa? Son impactos que pueden ser buenas o malas. Sí. Los impactos no necesariamente son negativos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que junto a mi casa hay alguien que decide producir flores para venderlas. Esto podría generar un impacto positivo en mí como vecina. Porque, por ejemplo, huele rico por las flores que se están cultivando ahí al lado. O mejoran el paisaje porque antes era eso, no sé, un matorral o algo como poco vistoso. Y ahora con lo que cultivan las flores, mejoran mi entorno en el sentido de que ahora es un poco más placentero la vista. Entonces, las externalidades, este término, Alejandra, estoy introduciendo el término de externalidad como uno de los elementos que los sistemas tributarios buscan o deberían, en teoría, considerar en su operación. Exactamente, Doris. Entonces, el tema con las externalidades es que son situaciones o resultados no previstos, no contemplados en la realización de transacciones que se dan en el mercado. Entonces, nuevamente, volviendo a este ejemplo del cultivo de flores, para la persona que cultiva las flores, esta persona va a hacer cuentas de sus costos, de los fertilizantes, de las cosas que invirtió en la mano de obra, etcétera, que invirtió para sacar estas flores. Pero esta persona, en su precio, no va a contemplar el beneficio social que está dándome al mejorar mi entorno, al hacer que huela rico, al hacer que se vea más bonito. Ese precio no incluye ese beneficio social que esa actividad está dando. Exactamente, Luz. Pueden ser positivas y negativas. En este caso, quise dar un ejemplo de una externalidad positiva porque todas las menciones de los comentarios eran que las externalidades eran daños o cosas negativas. Entonces, pueden ser positivas o negativas. Un ejemplo de una externalidad negativa, en cambio, es, supongamos que yo tengo una fábrica, muchas de las fábricas que existen en el mundo y que luego, mientras hago mi proceso productivo, por ejemplo, genero ruido a mis vecinos, que no los deja dormir o que no los deja, pues, existir en tranquilidad. Puede ser que con la producción de mi fábrica, yo estoy contaminando el ambiente y generando emisiones. Puede ser que con la producción y la operación de mi fábrica, además el barrio, como si han visto como las fábricas tienen estas paredes gigantes, que no hay luz y como que no es tan bonito caminar o a veces se siente inseguro, incluso alrededor de estos espacios. Entonces, puede ser que incluso en términos de inseguridad, esta fábrica esté generando más inseguridad en el barrio. Puede ser que estén desechando químicos o residuos a ríos o a fuentes de agua y todas esas cosas de las que la fábrica se deshace, entre comillas, y que no, digamos, las expulsa de alguna forma al entorno en el que está mientras produce sus bienes o servicios, eso no está considerado en el precio del mercado de estos productos o servicios. Sí, esta persona dueña de la fábrica solo va a tomar en cuenta los costos de producción que tiene, los materiales que compró, la mano de obra que pagó, y es ahí donde el Estado entra y dice, ¡Ey, ey, ey! Un momento. Usted necesita ajustar su precio porque lo que está haciendo está generando impactos no necesariamente buenos en su entorno. Y es por eso que los impuestos y los sistemas tributarios en general necesitan contener o entender las implicaciones comportamentales que están generando. Sí, porque los impuestos o los sistemas tributarios en general también están allí para dar una guía de qué es lo que se espera o qué es lo que se desea como impulsar dentro de los estados o dentro de los países y qué es lo que se desea desincentivar. Sí, no, porque si hay muchas empresas, ya es algo que estamos viviendo con el cambio climático, si hay muchas empresas que generan tantos residuos en el ambiente y tanta contaminación y demás, pues entonces alguien tiene que cobrar por eso para tener recursos con los cuales tomar medidas que mitiguen o que combatan ese problema. el problema es que hasta, bueno, por muchas razones que ya vamos a ver un poco más adelante, los gobiernos normalmente tienen este sentido como de supervivencia, entonces se enfocan mayoritariamente en la parte de recaudación y se enfocan mucho menos en hacer que estos impuestos que los sistemas sanitarias sean coherentes con lo que buscan construir dentro de sus países en términos de comportamiento. Y por eso el ejemplo que nos dio ese ejemplo Doris Díaz, el ejemplo que nos dio Doris respecto de la exoneración de los impuestos en la selva es el ejemplo más claro de las contradicciones y las incoherencias que muchos gobiernos nuestros mantienen entre lo que predican o lo que dicen buscar y lo que están motivando a través de sus sistemas tributarios. ¿Y por qué ocurriría esto? ¿Qué pasa? La selva o la Amazonía en general todos sabemos y todos sabemos que son como los pulmones del mundo, ¿no? Es donde reside la esperanza de que podamos continuar con la vida básicamente. Y hay muchísimos tratados internacionales y compromisos de los países de que ellos van a cuidar la selva, van a hacer van a cuidar de la Amazonía y van a hacer posible que la vida en este planeta continúe haciendo, logrando X indicador. ¿Sí? Hemos escuchado sobre eso, ¿verdad? ¿Todavía están conmigo? ¿Sí? ¿No? Sí, Alejandra, muchas gracias. Entonces, esto significa que aun cuando hay digamos el compromiso de cuidar de la Amazonía, de cuidar del medio ambiente, en términos impositivos, ¿qué es lo que está pasando? Si una empresa minera, es más, extractora de recursos, quiere ir a operar a la Amazonía, el gobierno no le cobra más impuestos para desincentivar eso. Lo contrario, le exonera el pago de impuestos y aquí hay una cifra dolorosa. En Brasil, la exoneración puede ser alrededor de 84% del impuesto a las corporaciones, del impuesto a la renta de las corporaciones y esto significa que más bien me están premiando a mí por ir a extraer recursos de la Amazonía, por ir a destruir los ecosistemas. Entonces, aquí hay una incoherencia terrible que entonces significa que no estamos dando luces o un camino claro de hacia dónde queremos ir como sociedades. Igual se paga más caro en el consumo y hacen gran daño en el ecosistema. Sí, normalmente las exoneraciones, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero rara vez llegan hasta los supuestos beneficiarios a los que se quiera apuntar, a los consumidores o a los beneficiarios y en este sentido problema es como cuando hagamos de cuenta que pasó Navidad y fin de año y en Diciembre todos comemos un montón porque vamos donde la familia y aparte nos dan dulces y aparte bueno, toda la comida rica que quieran y resulta que subimos de peso en Diciembre. Entonces llega Enero y como todo Enero quizás está el compromiso es este año sí voy a bajar de peso o este año sí voy a hacer ejercicios este año sí voy a mejorar mis hábitos y nos inscribimos en el gimnasio o en clases de lo afuera y estamos con el compromiso listo pero en el momento en el que nos toca decidir qué comer o en el momento en el que nos toca decidir seguir al gimnasio o no o a las clases a las que sea que nos vayamos inscrito decidimos no hacer y hacer absolutamente lo contrario esto es básicamente el comportamiento que tienen los gobiernos respecto de de muchos temas críticos particularmente de los temas ambientales pero en general ¿no? de muchas de muchas de las crisis que estamos viviendo quizás ya conversaron un poquito respecto de eso pero tenemos como muchas cosas que se están moviendo ¿no? en términos de las economías del cuidado de los de los problemas ambientales de los problemas sociales de la desigualdad etcétera y aun cuando los gobiernos dicen querer ayudar en este sentido muchas veces cuando se trata de dinero cuando se trata de emergencia por conseguir recursos se les olvida un poco y ni siquiera es de emergencia por conseguir recursos sino también de complacer a ciertas movilizaciones de poder que se toman a veces nuestros temas públicos la teoría o las intenciones que tengan se alejan muchísimo de lo que en realidad están incentivando con los sistemas tributarios finalmente hay otro componente que está detrás de los sistemas tributarios y este componente es la profundización de la democracia la idea de los impuestos y de los sistemas tributarios es que al nosotros y nosotras contribuir con recursos para el financiamiento de lo público estamos haciendo una suerte de compra de acciones ¿no? y esto significa que nos empodera un poco más en tratar de estar informadas e informados respecto de lo que se está haciendo con los recursos públicos al tener nuestro dinero ahí y contribuir con este espacio hay como esa vinculación un poco más directa de responsabilidad respecto de cómo se manejan esos recursos ¿no? porque si no contribuyéramos muy probablemente ni nos interesaría o no no estuviéramos como ni siquiera estuviéramos conversando aquí entonces los sistemas tributarios también tienen ese componente de invitar a la participación social de motivar la responsabilidad ciudadana de profundizar la democracia ¿sí? entonces bueno esta presentación era básicamente para recordarnos que los sistemas tributarios no solamente son dinero los sistemas tributarios no solamente son recaudación de recursos los sistemas tributarios tienen un fuerte componente de solidaridad un fuerte componente de regulación de los comportamientos un fuerte componente de corrección de las ineficiencias y desigualdades sociales y también de profundización de la democracia y de nuestra participación activa como miembros de la sociedad hasta aquí ¿tenemos alguna duda alguna pregunta sugerencia comentario no entonces antes de pasar a la siguiente lámina quisiera que me compartan en el chat ahora con esta conversación que hemos tenido en una palabra que se les viene a la mente cuando piensan en sistemas tributarios yo sé que están por ahí todavía se transgreden algunas normas derechos humanos reglas de juego esa me gusta progresividad justo vamos ahí ya mismo regulación ajá instrumento para la redistribución redistribución justa fortalecer la participación ciudadana reducir la desigualdad banca pública interesante esa conexión estado sí básicamente los sistemas tributarios son la herramienta que habilitan la existencia de un estado si la concepción misma de que todas y todos somos parte de un cuerpo único que se denomina estado y que necesita moverse junto porque la concepción del mercado es cada uno se puede mover por su lado y lograr lo que quiere el sistema tributario permite que todos nos podemos concebir como uno solo y tratar de ayudarnos mutuamente a avanzar esa es como en últimas la concepción teórica de para qué existen los sistemas tributarios bueno ya sabemos que en la práctica no necesariamente ocurre así es bueno tenerlo en mente como hacia dónde cuál es el ideal para incluso nosotros y nosotras poder motivar hacia dónde necesitamos que los sistemas tributarios de nuestros países pues vayan enrumbando su dirección pasando ya a cómo hacen esto los sistemas tributarios nosotros hemos mencionado ya mucho de los impuestos pero ya les estaba dando la respuesta antes de de revisar los mecanismos que que herramientas contienen los sistemas tributarios en términos de implementación es decir además de los impuestos qué otras herramientas conocen ustedes si es que las conocen que sean parte de los sistemas tributarios o los sistemas tributarios son únicamente impuestos los leo multas muy bien subvenciones subsidios bueno muy bien tasas perfecto voy a hablar inicialmente de los mecanismos que los sistemas tributarios usan desde el lado de la recaudación luego ya vamos a hablar desde el otro lado desde el lado de la extensión digamos como dice Brenda los mecanismos principales que se utilizan dentro del sistema tributario para hacer todo lo que dijimos en la lámina anterior son primariamente los impuestos como los más conocidos las tasas y las contribuciones los impuestos los impuestos tienen una peculiaridad y es que tienen que estar definidos por ley esto les da algún sentido de estabilidad aunque también hay muchas en nuestros países sobre todo y con todas estas emergencias sucesivas entre la pandemia entre bueno en mi país para las personas que están de Ecuador también en los varios paros que tenemos ciudadanos y que tumban a los gobiernos de turno bueno las múltiples crisis que vivimos en cada país han hecho que durante los últimos años muchos de los impuestos que se introducen son más bien de característica temporal entonces en teoría la mayoría de los impuestos están definidos por ley y generan alguna forma de estabilidad en su implementación pero debo decir que en los últimos años sobre todo en el contexto de múltiples crisis que se están dando simultáneamente pasa mucho que se sacan estos decretos de ley que dicen vamos a forar la tasa de solidaridad para x cosa y estos son impuestos igual que si son definidos por ley pero que son menos estables que la concepción usual que dicen esto va a ocurrir durante x tiempo ya y aquí algo también importante que normal hay definiciones de hacia dónde se va a ir lo que se recolecte con eso entonces en países como ecuador hay esta concepción de que por ejemplo me voy a inventar las cifras no las tengo en este momento a mano pero de todo lo que se recaude por impuesto a la renta 5% se va a ir para presupuesto de educación de todo lo que se recaude por IVA 15% se va a ir a presupuesto para salud hay estas vinculaciones internas en los gobiernos o en el estado que como son una provisión un poco más estable de ingresos las vinculan con gastos que son más o menos estables y que van a estar siempre ahí esto no pasa siempre hay países creo que en Brasil y si alguien está de Brasil acá en Brasil hay una prohibición explícita que dice no me puedes vincular ningún ingreso de los sistemas tributarios o de los impuestos a gastos específicos es como que dentro de cada año se define qué va a qué pero que no hay una vinculación que establece una relación a largo plazo que enmarquen el largo plazo y la recaudación de un impuesto se destine a algún gasto particular hay también esos esquemas pero digamos es necesario como tener la visión de los dos casos aquí nos dice Karina en Ecuador parte del IVA se dirige a la atención de ciudades afectadas por un terreno en efecto hablando de las múltiples crisis incluyendo las naturales ha pasado que hay impuestos específicos para la cobertura de ciertas necesidades ejemplos de impuestos yo he mencionado aquí el impuesto a la renta el impuesto al valor agregado el impuesto predial ¿qué otros impuestos mencionarían acá? ¿qué otros impuestos conocen? Les leo en el tema Alejandra cuéntame qué es el IGB ah ok perfecto entendido servicios profesionales ajá todos los capitales al patrimonio perfecto y bueno esto ya lo vamos a ver igual un poco más adelante pero hay diferencias un poco substanciales en la forma en las características que se les da a los impuestos entonces no todos son nuevamente igual que los sistemas tributarios no todos los impuestos son necesariamente buenos o necesariamente malos todo depende como diría cualquier economista creo yo es importante solo tener en cuenta que no podemos calificarlos de buenas a primeras sino que necesitamos leer la letra pequeña y entender un poco qué es lo que pretendo impuestos a los aduaneros sobre la circulación de bienes y servicios ajá muy bien sí entonces bueno más o menos tenemos una idea de de los impuestos luz nos acaba de decir peajes y los peajes en realidad son ejemplos de tasas no son ejemplos de impuestos ya vamos a conversar lo que las las tasas tienen la peculiaridad están relacionados con la producción de un bien o servicio específico por ejemplo un peaje está relacionado con la provisión de carreteras y del mantenimiento y la buena condición de las mismas entonces está relacionado específicamente con la provisión de un bien o servicio público una tasa por ejemplo también hay la tasa de la recolección de la basura tasas de alumbrado público en este caso las tasas están directamente conectados a la provisión de un bien o servicio público y este puede ser tanto fijo como asociado a alguna variable por ejemplo no sé si me cuentan cómo es en sus casos pero el gasto ahí ¿cómo se llama? el gasto de recolección de residuos para las empresas en Ecuador o bueno para las personas naturales también está asociado a su consumo de electricidad no seguramente generan algún tipo de beneficio especialmente cuando estoy respondiendo a una pregunta que nos pone Lucilene aquí que dice si las tasas solo cubren costos muy probablemente va a haber algún beneficio especialmente cuando las tasas que muchas de estas tasas son tercerizadas es decir se coge la tasa de recolección para pagar a la empresa de recolección de basura que bien puede ser privada entonces puede haber algún tipo de beneficio sobre todo en la provisión de bienes tercerizadas pero mayoritariamente es para mantener el servicio o bien pueda seguir siendo generado y brindado de la forma que se estaba y lo que estaba diciendo es que a qué me refiero con que las tasas son o bien fijas o relacionadas a alguna variable una tasa fija es del peaje el peaje no importa qué tipo bueno sí importa qué tipo de carro pase pero una vez que ya tengo el carro que tengo puedo pasar de la dirección que sea a la hora que sea y el peaje va a ser relativamente el mismo normalmente es útil mientras que en el caso de la recolección de basura la tasa que cobran en el caso de Ecuador es una tasa asociada al consumo de electricidad les decía es decir si yo consumo más de electricidad el sistema comprende o dice esta persona muy probablemente genera más residuos también y por tanto le vamos a cobrar el problema es que no siempre es así entonces había el ejemplo de una empresa ensambladora de autos que de hecho acaba de cerrar su planta de General Motors en Quito y ellos tenían una política cero residuos entonces se las arreglaban para utilizar reciclar reusar incluso el agua de residuos la trataban y la sometían igual a tratamientos y generaban como varios usos sucesivos para lograr residuos cero en su fábrica pero por los niveles de consumo de electricidad que tenían la tasa que pagaban por recolección de basura aún generando técnicamente cero basura era súper alta entonces allí entra por ejemplo el componente que habíamos visto antes hay incentivos comportamentales que a veces no son tan claros o no son lo suficientemente claros tasas aeroportuarias tasas por el uso de terminal de pasajeros exactamente esos son ejemplos muchas gracias Brenda están asociados aún la provisión de un servicio para yo voy al aeropuerto y porque puedo utilizar el espacio esperar el bus ahí etcétera el bus está hablando de aeropuerto y pensando en terminal pero en ambos casos lo aplica por usar el espacio por que el servicio esté ofrecido de forma organizada en un espacio limpio etcétera yo pago una tasa por ese servicio si es una tasa fija está allí entonces ¿alguna duda respecto de cómo se generan las tasas y más o menos para qué tipo de necesidades se genera? me cuentan ¿tasas municipales en cementerios pura mantenimiento y hogar? solo para aclarar entre estas dos ya hemos visto que los impuestos tienen su destino un poco más poco menos específico ¿no? un poco más abierto digamos si pueden haber algunas cosas que digan bueno tanta parte de esto se va a definir a X cosa pero no tiene asociada directamente a la provisión de ningún bien o servicio mientras que las tasas las tasas sí están asociadas a la provisión de un bien o servicio público y normalmente pues existen para garantizar que esta provisión se mantenga y se sostenga en un bien ahora el tercer ejemplo o el tercer mecanismo que los sistemas tributarios utilizan son las contribuciones las contribuciones son un poco más específicas en su mundo y normalmente son temporales en este caso la particularidad de las contribuciones es que se pueden asociar específicamente a los beneficiarios que van a recibir este bien o servicio voy a ser un poco más clara con esto por ejemplo los peajes en las tasas yo construyo el peaje y digo está la carretera pero puedo definir exactamente quién va a pasar por esa carretera puedo saberlo en el momento que lo construyo o en el momento en que le estoy planificando puedo saber exactamente quiénes van a pasar por esa carretera y por ese peaje muchas gracias Lucilia no, no puedo esa es la verdad puede pasar alguien que está no sé viajando cruzando el continente puede ser que alguien que que decidió hacer Uber de repente va a pasar muchas veces o alguien que tenía un carro y que antes pasaba muchas veces de repente lo vende y ya no va a pasar por ahí o se muda de casa y ya ni siquiera vive en la ciudad entonces en el caso de las tasas se genera sobre la provisión de un bien o servicio público específico pero no queda muy claro quién va a terminar usando eso o sea es algo un poco más general en cuanto al beneficio beneficio público pero en el caso de las contribuciones normalmente son por ejemplo para voy a poner por aquí me habían dejado ejemplos de hecho contribuciones el seguro social contribuciones a la vivienda educación para el trabajo ahí me gustaría entender un poco Brenda si nos cuentas respecto de las contribuciones para la vivienda y para la educación para el trabajo el seguro social claramente es una forma de contribución y aquí lo clave es que los beneficiarios están muy definidos estoy contribuyendo para la seguridad social para que el sistema funcione y para que las personas de la generación que ya está en retiro puedan recibir las prestaciones pero al final es una forma de acumulación de recursos también para que en el momento en el que yo me retire yo me beneficie de estas contribuciones y es tan directo que normalmente la jubilación que yo recibo está directamente asociada a la cantidad de contribuciones que tengo y esto pasa por ejemplo también cuando hacen alguna obra pública voy a dar un ejemplo que sucedió hace poco en el lugar en el que viven mis papás ellos viven en un pueblo muy pequeñito hacia el centro de Ecuador en el Sierra Centro y hace poco hicieron un cambio sustancial de todas las tuberías que tenían bueno no sé 50 o 80 años que habían tenido estuvieron que sacar todo como destrozaron las calles para abrir las conexiones y reponerlas y ese proceso pues no ocurrió en absolutamente todos los barrios porque las estaban haciendo por etapas entonces lo que ocurrió es que el municipio creó una contribución para apoyar este proceso entonces la gente del barrio que se beneficiaba de la renovación de las tuberías tenía que hacer una contribución de una sola vez que iba a cubrir los cambios de los medidores bueno las cosas que estaban un poco más como de la vereda hacia adentro pero que igual necesitaban ser hechas para que todo el sistema entonces esa fue una contribución específica también nos dice Brenda en el caso de la vivienda es un aporte que se da mensualmente para tener acceso a créditos para la adquisición de vivienda y el aporte se da de acuerdo a la capacidad contributiva de las personas interesante yo no había conocido un ejemplo de ese tipo así que muchas muchas gracias por compartirlo la distribución de bombillos cerradores para las viviendas en situación de vulnerabilidad pero ojo no sé cómo pronunciar tu nombre es Osweli Osweli perdóname normalmente me pasa a mí pero en este momento yo soy la que te está cambiando el nombre el tema es que aquí estamos hablando ya de distribución no estamos hablando de recaudación acuérdate que estos mecanismos en los que nos estamos centrando en este momento son mecanismos de recaudación sí ejemplo de los bombillos ya es un uso específico y solamente sería una contribución sí y sólo sí las personas que reciben los bombillos son las que contribuyen a comprar sí porque esa es la característica principal de la contribución yo contribuyo para algo que me va a beneficiar directamente directamente sí estamos de acuerdo con eso ingreso a los museos interesante yo podría considerarlo una taza es como un pago por un servicio que está abierto al público que no tiene un beneficio específico pero si yo quiero acceder a este beneficio cultural necesito pagar una taza así así que yo creo que Anaver sería una una taza una taza del servicio cultural digamos es mi perspectiva si hay alguien más que tiene otra perspectiva me cuentan hasta aquí estamos claras claros con la exposición necesitamos aclarar algo sí es un buen trabajo de una contribución que dan las empresas para el instituto del estado que capacita jóvenes ah interesante sí 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 entendidísimo ay muy bien muchas gracias algunas confirmaciones de que estamos listos y listos con este proceso entonces vamos al siguiente que serían las clasificaciones y esto de aquí tiene un poco que ver con las cosas que estaban detrás de los impuestos se acuerdan más allá de la recaudación per se de los objetivos un poco sociales y comportamentales que habían detrás y eso ya lo han mencionado mucho que no tenemos que profundizar demasiado pero los impuestos dependiendo de su concepción pueden ser directos o indirectos y esto de aquí quisiera un poco leer o que me cuenten si tienen alguna idea o según su percepción ya que estoy empezando a articular choco según su percepción cuáles son mejores los impuestos directos o los indirectos y por qué alguien se anima leo directos nos dice Silene por qué cuéntanos por si acaso dejé la pregunta de si tienen alguna perspectiva respecto de o preferencia digamos si ustedes les preguntan ¿les gustan más los impuestos directos o los indirectos? ¿cuál dirían ustedes que les gusta más? ajá los directos nos afectan a todos se graba sin ninguna distinción directos ¿quién tiene más los directos son mejores porque los indirectos son iguales para todas las personas sin contemplar la heterogeneidad en términos de recursos ajá muy bien muy bien muchísimas gracias sí totalmente de acuerdo le añadiría algo pequeño allí y es que eh los impuestos directos y los indirectos sirven motivos distintos ¿sí? eh normalmente esto como que se deja fuera de la mesa eh pero creo que es súper importante recordarlo y les voy a contar a qué me refiero sí en términos como de blanco y negro de 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 eh impacto social general de los impuestos sí definitivamente los impuestos directos son los más justos ¿no? porque dependen de cuánto tienes en general eh entonces si es un impuesto a la renta mientras más renta tienes vas a pagar un poco más eh si es un eh impuesto a la propiedad mientras más grande sea la propiedad o más nueva eh o tenga un mayor valor pues vas a pagar un poco más eh y en el caso de los impuestos indirectos eh es ni siquiera es homogéneo para todos sino que carga relativamente más de quienes menos tienen ¿no? y voy a poner un ejemplo si yo voy a comprar una papa eh y la papa tiene el mismo impuesto para todos significa que relativamente la persona que tiene menos está pagando más eh por ese impuesto a la papa ¿no? entonces ni siquiera el impacto es igual para todos es peor para quienes menos tienen ¿sí? entonces eh digamos que en términos conceptuales así como puros y duros estamos totalmente de acuerdo sin embargo hay dos cosas que los gobiernos tienen que considerar y que hacen que su decisión de qué tipo de impuestos usar eh se tergiverse un poco ¿sí? y es que si no ¿por qué los gobiernos utilizan los impuestos indirectos si son malos o malos entre comillas ¿alguien me da una idea de por qué los utilizan? ¿los leo en el chat? muy bien Karina son más fáciles de implementar ¿alguien más? ¿alguien más? son más fáciles de mejorar y bueno aquí lo que ocurre es que hay dos cosas la primera es que normalmente hay una limitación importante eh respecto de porque los impuestos directos necesitan claridad de cuál va a ser la base del impuesto y la base significa el objeto de tributación en el caso del impuesto a la renta el objeto de tributación es la renta fácil en el caso de el impuesto a la propiedad el objeto es la propiedad fácil el problema es que los gobiernos no siempre tienen claridad de cuál es mi renta y de cuáles son mis propiedades ¿sí? entonces pasa mucho y ahí van términos de evasión de ilusión con los que quizás están familiarizados si no ya vamos a conversar un poquito más adelante y es que eh al no tener información clara de cuánto realmente la persona tiene y cuál realmente va a ser la base sobre todo estos dos impuestos que son los más importantes digamos los de la propiedad y la riqueza ahora eh lo que pasa con eso es que los gobiernos necesitan complementar con algo que ayude un poco a entender si lo que me están diciendo en la reportería de los impuestos directos es cierto y cómo pasa esto supongamos que yo reporto que gano me voy a inventar mil dólares mensuales eh pero en el caso de impuesto al valor agregado que es un impuesto a las transacciones sin eh yo hago he hecho transacciones por veinte mil dólares cada mes ¿sí? entonces eso significa que yo estoy subreportando que no estoy reportando completo eh mi ingreso ¿sí? entonces los impuestos indirectos vienen para complementar y para dar una claridad un poco más amplia de decir lo que está pasando en el lado de los impuestos indirectos es realmente lo que tiene que pasar porque yo como gobierno en la mayoría de los casos no tengo claridad de cuánto la persona tiene como ingreso o cuánto la persona tiene como propiedad ¿sí? eh entonces una de las razones por las que los impuestos indirectos existen es para complementarlos y para validar y para ayudar a potenciar a los impuestos directos luego la otra que es el ejemplo que nos estaba dando Karina y es que son sencillamente mucho más fáciles de recabar ¿no? los impuestos indirectos se generan una vez que se realiza una transacción y las transacciones son mucho más fáciles de de perseguir de registrar ¿no? sobre todo en un sistema en el que hay facturación electrónica por ejemplo y que ya en el momento en el que se hace el pedido la orden esto se registra directamente en el sistema nacional de tributación ya no hay más que hacer no tengo que preocuparme de si me están ocultando no me están ocultando no hay mayor digamos proceso incluso facilita un poco la tributación desde el lado de los contribuyentes inclusive entonces los impuestos indirectos no son malos están aquí para ayudar y potenciar a los impuestos directos y para corroborar un poco que la información que estoy recibiendo en la tributación de los impuestos directos es real y para también facilitar un poco la recaudación ¿sí? básicamente esa es la razón de eso existe en el caso de los sistemas tributarios la existencia de estos dos impuestos hace que mientras más peso le demos a los impuestos directos los sistemas tributarios sean más progresivos es decir que el tributo progrese con la renta ¿sí? o con el tamaño o la magnitud de cualquiera que sea el objeto de tributación dígase la riqueza la renta la propiedad y regresivos es cuando no van en esa línea sino que hacen lo contrario que cargan más a quienes tienen menos y que por tanto no estamos progresando entre comillas en términos de bienestar y de distribución redistribución social ¿sí? entonces esas son como las clasificaciones que tenemos de los impuestos y de los sistemas tributarios lo que pasa en nuestra región es que aun cuando estos dos tipos de impuestos deberían potenciarse uno al otro lo que pasa es que la facilidad de recaudación que ofrecen los impuestos indirectos y como decía alguien por ahí también las pujas de poder que hay detrás de la implementación de los impuestos directos es decir que la gente más rica con más poder y con más acceso a la toma de decisiones pública no quiere que los impuestos directos sean tan altos ¿no? porque los va a perjudicar un poco perjudicar les va a impactar entonces esto hace que nuestros países alrededor del 55 60 dependiendo del país por ciento del total de recaudación tributaria venga de los impuestos indirectos y ese es el problema que el demasiado de la recaudación actual depende de este tipo de impuestos que son regresivos hasta ahí estamos de acuerdo ¿hay alguna duda? ¿mención? ¿commentario? todo bien muchas gracias ¿sabes qué es bonito a veces en este tipo de espacios que son fuera de los horarios laborales es tan complicado pero muchas muchas gracias por estar presentes y compartir este espacio conmigo algunas limitaciones quisiera compartir las limitaciones que desde la actividad y desde el área de justicia fiscal hemos como identificado o las cosas por las que estamos trabajando las cosas que nos gustaría que cambien en los sistemas tributarios de nuestros países y de la región porque más allá de los impuestos per se o de las tasas o de las cosas que nos llegan a nosotros como objetos de tributación sujetos de tributación hay muchas dinámicas atrás hay muchas cosas discusiones sistemas que se intersectan allí y que al final definen lo que nosotras y nosotros tenemos que pagar entonces una de las limitaciones que que nosotros vemos es que la gobernanza global del sistema de por sí ya es mala o sea es excluyente qué pasa aquí digamos que nosotras y nosotros nos deberíamos poner de acuerdo sobre un viaje queremos hacer un viaje voy a cambiar el ejemplo necesitamos todos vivimos juntos y juntas en un mismo en una misma no sé edificio departamento vivienda pónganle el nombre que quieran y nos tenemos que organizar para repartirnos los gastos de alimentación de la de la casa sí y resulta que como nosotros entre que tenemos horarios distintos entre que venimos de familias que crecieron de forma distinta y que prefieren alimentos distintos o que culturalmente al venir de países distintos preferimos también alimentos distintos o horarios de comer distintos o porciones distintas esto va a hacer que complique un poco ponernos de acuerdo de quién pone qué de cuánto ponemos con cuánto contribuimos para para los alimentos de la casa y también qué compramos con esa con esos recursos que generan porque al final todos vamos a querer un poco hablar para nuestro molino y decir ah no pero a mí me gusta más de esto ah no pero en realidad yo yo no puedo comer lácteos o a mí me gusta comida congelada y otra persona va a decir no eso no es saludable a mí me gustan las ensaladas entonces va a ser un caos básicamente y esto es lo que pasa con la gobernanza global de los sistemas tributarios en algún momento pues cada país dijo ah voy a imponer impuestos valga la redundancia y lo que ocurrió es que en algún punto nuestro mundo se globalizó y ahora todos interdependemos del resto y ya no puedo decir que mi sistema tributario sólo me afecta a mí sino que mi sistema tributario también afecta a todos los demás países del mundo sí y esto ocurre por ejemplo no sé si han escuchado eh eh los paraísos fiscales por ejemplo un paraíso fiscal es un territorio que impone cero o muy poco impuesto para que para traer inversiones entre comillas y lo que ocurre con esto es que esa definición de ese país de no cobrar impuestos o cobrar impuestos muy bajo afecta a la tributación del resto de países porque estos países perdón porque las empresas que están en esos países o la gente rica que está en esos países va a preferir traer sus propiedades a este otro país en donde no tiene que pagar impuestos y esto merma los recursos que legítimamente le pertenecen al otro país entonces hay una como lucha de poderes ahí y como nadie se podía poner de acuerdo de cómo manejar esto porque es básicamente una reacción a la globalización que ocurrió alguien dijo un club de de como un club de privilegiados que es la OCDE ellos dijeron ah nosotros somos un grupo más pequeño y nos podemos poner de acuerdo más fácil y les podemos decir qué hacer básicamente entonces ellos tomaron la batuta y dijeron bueno vamos a hacernos cargo y las reglas de juego sobre los sistemas tributarios internacionales son estas se acabó el problema de eso es que sus decisiones sus reglas sus propuestas no consideran las características propias de cada país las necesidades propias de cada país y que además cualquier cosa que hagan va a ser en beneficio de sus países no del resto que no participó de esta toma de decisiones entonces este sistema ya de por sí es un poco macabro y si este es el centro de la tributación en el mundo claramente los sistemas tributarios de nivel nacional van a tener también problemas y es por esto que una de las movilizaciones que como latindada estamos haciendo es participar de los espacios que motivan una tributación global un poco más incluyente un poco más participativa y el espacio que se ha identificado para eso es las Naciones Unidas hay espacios que se denominan convenciones en las que se toman decisiones con la participación de absolutamente todos los estados que son miembros de las Naciones Unidas que son no son todos los estados del mundo pero es una situación mejor a la que tenemos actualmente esa es una de las limitaciones que ha generado movilizaciones desde la sociedad civil y que realmente en este año justo y yo les compartí algunas noticias en el material que Montserrat les debió enviar aquí les doy un poco de contexto respecto de esas noticias y es que por fin después de tantos años de insistir desde la sociedad civil y desde los países del sur global por fin tenemos una luz en el túnel y hay la posibilidad de que esa convención en Naciones Unidas se cree de hecho durante mientras estamos conversando aquí hasta hace una hora se estuvo cerrando un ciclo de reuniones de cerca de dos semanas en las que se quería definir un poco cómo sería ese espacio o esa convención tributaria global en el que participen todos los países cuáles serían los principios que la gobiernen quienes estarían a cargo de la toma de decisiones qué temas debería contemplar etcétera entonces es un espacio en el que tuve la oportunidad de participar la semana pasada dos semanas ya estoy un poco perdida en mi tiempo pero es muy motivador ver también cómo las organizaciones de sociedad civil y en realidad nosotros como seres humanos podemos organizarnos y conseguir cosas entonces este ha sido un logro muy importante había hablado de temas de lobby de influencias es súper difícil que los países que los sectores públicos de nuestros países resistan la tentación de sucumbir ante el lobby y las influencias cuando uno no hay sistemas de control o información que esté transparente y abierta respecto de quién se benefician de ciertas cosas y aquí esto también al no saber como les decía quién es dueño de qué o cuánto está ganando una persona por tener cierta empresa o un grupo de empresas es difícil que los impuestos directos realmente tengan un puesto o una presencia mayor porque los impuestos directos se cargan sobre algo y si ese algo no está claro pues tampoco los impuestos van a cargarse de forma adecuada y esto es particularmente relevante en este momento en el que existen formas de propiedad que no estaban consideradas en las formas tradicionales de los sistemas tributarios alguien de ustedes ha escuchado hablar de los NFTs por ejemplo sí aplica en todo en todos los países realmente gracias Doris por el comentario de es durísimo saber quién tiene qué cuánto gana quién y por eso los impuestos directos tampoco están siendo lo suficientemente eficientes y ahí bueno una de las movilizaciones es la generación de registros de beneficiarios finales que siendo la palabra las palabras beneficiarios finales una forma de denominar al último beneficiado de cualquier transacción de cualquier operación de una empresa de cualquier colección de recursos sí y no solamente con las obras o proyectos sino incluso ven que a veces los grupos corporativos hacen unas mañas ahí para decir yo gasté tanto en tal suministro pero el suministro se lo compró él mismo en una empresa que es del mismo tienen ahí unas conexiones bien extrañas NFPs también y el punto es detrás de todo ese entramado quién se lleva la plata esa es la pregunta del billón y para eso la sociedad civil también está impulsando y nosotros desde latindad la creación de registros de beneficiarios finales que es prácticamente una reportería que ayude a entender quién gana qué quién se lleva qué quién tiene qué sí incluso aprovechan de figuras como fundaciones es cierto Karen y la pregunta de los NFPs es porque los NFPs son una forma de propiedad como bien extraña que tiene que ver con tecnologías como las que se utilizan para las criptomonedas que son así todas oscuras y difíciles de entender y como además no tienen una presencia física sino que son digitales los gobiernos no tienen forma de saber cuánto vale un NFT cuánta plata puso allí por cuánto dinero la puede vender entonces este es otro tema súper relevante de entender que la forma de pertenencia de activos en general está cambiando y por tanto la forma de tributación debe cambiar y para cerrar yo quisiera decirles a pesar de que hay limitaciones como sentir que estos sistemas no son lejanos que son demasiado complejos son conversaciones aburridas de alguna forma o que no son nuestro problema básicamente porque no tenemos nada que ver en la toma de decisiones respecto de eso tenemos responsabilidad de velar porque los recursos que se recauden y que los mecanismos que recaudan esos recursos sean justos sean inclusivos sean transparentes porque de lo contrario pues no estamos tampoco cumpliendo con nuestro deber ciudadano de velar por el uso adecuado de estos mecanismos entonces quisiera cerrar allí no sé si tienen dudas adicionales comentarios he tratado como de ir distribuyendo las preguntas a lo largo de la conversación pero igual si queda algo adicional que les gustaría compartir o preguntar estoy por aquí muchas gracias Clelia vamos a ver si llegan algunos comentarios mientras tanto bueno agradecer tu claridad de tu predisposición pese al horario tan desfavorable para vos en esta ocasión pero a ver si es que tienen algún comentario que sea breve porque como les anticipé Clelia si aquí te siguen agradeciendo la claridad en la ponencia si si esa es una gran virtud de Clelia un placer escucharla un gusto yo extraño dar clases sabes que di clases en algún momento de la vida decidí que dar clases no era para mí de tiempo completo pero si lo quiero en mi vida sabes como lo quiero de así a pedacitos así que muchas gracias también pápsulas de hora y media como la sí buenísimo creo que lo han creo que ha quedado todo muy claro yo me disculpo porque envié con una demora los enlaces pero bueno le comentaba a Clelia que mi bebé había caído con este virus espantoso manos, pies y boca y me tuvo totalmente colapsada pero bueno por suerte fueron enlaces y noticias breves y no textos muy largos no y aparte si no los han visto ya ahorita con toda esta conversación creo que vale también un poco ir a checarlas luego así que nada de mi lado igual muchísimas gracias Monse por estar aquí y por apoyarnos incluso en medio de la locura que debe ser atender a tu bebé gracias a todas y todos por este espacio que abrieron para mí también con la interacción a través del chat y nada que nos encontremos pronto más adelante así mismo así mismo que nos encontremos pronto Clelia para seguir discutiendo temas tan importantes ahí ya te agradecen mucho en el chat cariños ve a descansar abrazo que estén muy bien que estén bien hasta luego